porque dije al inicio del programa que aliany garcía se cuadra mal pero eso yo quiero saber se me está pelotera es que come con un lugar como un camionero mejor vestirle no invitarla a comer miren cuál es el secreto para estar en forma miren eso atención mi madre pero tú logras cometer todo eso mira eso me lo como yo me lo como yo es bueno ahora y qué hombre que tiene esa niña vieja o sea tiene la cintura muy chiquita yo quiero decir está comiendo con faja porque donde le está comiendo con papas donde se para y vomita aliany yo lo invito a programa pero no la voy a invitar a comer una cenita no me la quiere llevar a pesca mi amor no la quiebra la quiebra no